El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Guillén Martel, resaltó la importancia de la participación de los jóvenes tanto como candidatos así como votantes. Es importante que los jóvenes se informen para que en este proceso que es de la mayoría su primera vez que va a ir a votar, se informen, lean bien las propuestas, conozcan a los candidatos y tengan la mejor opinión de cada uno para que puedan aportar a una votación libre. Cabe recordar que este sector representa actualmente el 32% del listado nominal, como lo informó el magistrado Jorge Sánchez Morales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sánchez Morales indicó que al representar dicho porcentaje del listado nominal, su participación se vuelve trascendental, ya que podrían tomar la decisión de quién quieren que lleve las riendas del país. Además, exhortó a la población a emitir su derecho del voto y participar al 100% en las próximas elecciones. Para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Gracias por ver el video.